¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A poco tiempo de haber concluido las sesiones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas dedicadas a Cuba durante los días 11 y 12 de mayo de este año, se conoció por fuentes no oficiales que fueron escarcelados cuatro cubanos menores de edad que fueron condenados por participar en las protestas del 11J en el barrio de La Winera y en la esquina de Toyo. Fuentes familiares confirmaron que fueron escarcelados Jensi Jorge González, Emiocelán Román Rodríguez, ambos de 18 años de edad, Frank Daniel Roy Sotolongo y Marcos Antonio Alfonso Breto. Los dos actualmente con 19 años cumplidos a partir de la aplicación del recurso de casación. Procedimiento extraordinario que permite anular las sentencias judiciales. Jonathan Torres Farrat, joven de 17 años, fue escarcelado este miércoles tras más de nueve meses de prisión por participar en las protestas ciudadanas del 11J en el 2021 en La Habana. Veamos cómo dio la noticia su madre Bárbara Farrat en las redes sociales. En la visita del niño, como todos saben, yo tengo la visita del niño todos los martes. Ayer estaba en la visita del niño, no se puede entrar el teléfono. Cuando salgo veo un mensaje del abogado de mi hijo que decía que por favor le voy a llamar urgente. Y cuando logro comunicar con el abogado de mi hijo era que la habían aceptado, por supuesto, una fianza, un cambio de medida, una fianza hasta el día del juicio. Pero nada, que sea no una batalla. Como siempre he dicho, no podemos parar de denunciar, caballero. Siempre va a ser muy importante la denuncia. Esto no voy a dejar que ninguno de ustedes se lo pierdan. Miren para acá. Miren para acá después de tanto tiempo. No hay quien me le diga a mi hijo, ya se acabó la visita. No hay quien me le diga que se tiene que ir su hijo. Va a dormir, va a despertar al lado de su niñito. Y esto se lo dejo a todos ustedes que siempre han estado conmigo desde un principio. Muchísimas gracias a todo el que denunció junto conmigo. Muchísimas gracias al que nunca se dio por vencido. Patria, vida y libertad, caballero. Eso es lo único que necesitábamos. Libertad para todos nuestros presos. Esta es la primera guerra. No se ha ganado la batalla entera. Emocionante, ¿no? Qué emocionante. Otro cambio de medida cautelar lo recibió el joven cubano Andy García. Ustedes se acuerdan de él. Hemos hablado en innumerables ocasiones aquí en este programa acerca de Andy García. Su familia estuvo tremendamente activa tratando de lograr su libertad. Y Andy García fue condenado en abril a cuatro años en deprivación de libertad por el tribunal de la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, confirmó a Cubanete que el joven no había sido liberado, sino beneficiado con un cambio de medida cautelar. Ahora, en lugar de permanecer cuatro años en prisión, tendrá que seguir su condena en un campamento para reclusos. Veamos cómo fue la emocionante bienvenida en su barrio a ritmo de qué? De patria y vida. Entre tu y yo hay una vida, policía, un maravilloso, un baravilloso, un baravilloso, un baravilloso, un baravilloso, un baravilloso. Entre tu y yo hay una vida, policía, un baravilloso, un baravilloso, un baravilloso, un baravilloso, un baravilloso, un baravilloso. Ay, patria, por qué es lo que hiciste. Ay, emocionante. Roxana está aquí con nosotros ya, Roxana García Lorenzo, hermana de Andy García. Los dos están aquí, varios de ustedes los están viendo. Permíteme empezar, Andy, en vez de empezar contigo, de empezar con Roxana. Porque Roxana ha sido tu voz, ha sido, nada, en la que ha llevado a cabo en los medios internacionales el tema de tu libertad. Aunque no es una libertad, es un cambio de medida cautelar, ha sido un tremendo éxito. Roxana, mucha lucha, pero bueno, por lo menos vemos una lucha al final del túnel, ¿no? Claro, sí mismo es. No solamente una lucha mía, sino también de toda la familia, de Pedro, de Jonathan. Ha sido bien difícil y siempre aclaro, ¿no?, que aún no ha terminado. Aún mis manos pueden llegar en estos momentos y recogerlos, pueden llegar mañana. Pero sí es un logro muy grande, es un logro inesperado completamente, es un logro que vaya. Ayer nos tomó súper de sorpresa, pero sí es un avance, es un avance bastante grande. Como que no, Andy, ¿cómo te sientes? Primero que todo, ahora sí paso a ti. ¿Cómo te sientes tú de salud? Y cuéntame cómo fueron estos meses en prisión. Si hay algo que haya cambiado en ti de tu manera de ver la libertad de Cuba. Primeramente, ¿cómo me siento? Eso ahora es que vengo a Allen, sí. Ahora por la mañana es que vengo a Allen, sí, porque realmente... Ayer fue un día bastante complicado, solamente denunciando, partándose del tribunal y denunciando a la jueza toda la confaula de los agentes de la seguridad del Estado para enjuiciarnos nosotros. Nos trataban de centralizar. En fin, y así de la nada, de la nada se para, ya lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo, se para simplemente a la presidenta de la sala y menciona varios nombres. Entre ellos está mi nombre y me sanciona a mí a cuatro años de privación de libertad, TCI, la voy a correcionar con internamente. Y cuando sale de ahí, ella menciona varios nombres, en arruina, etcétera. Y de pronto ella dice, y estos nombres que se han mencionado ahora serán puestos en libertad inmediata. Y así de la nada, yo no me lo creí. Yo seguía caminando y yo... Muchos de mis colegas estaban llorando, otros riendo. Yo en realidad no me lo creía. Porque yo voy a pensar yo que así, si yo estoy en el juicio... Todos estamos en el juicio ahí frontal, imagínate usted, y que de pronto digan eso. Y llegar a la prisión y que de pronto te digan, recorre que te va. Y ya mi familia estaba afuera y a él tenía la cabeza muy cargada. Qué bien. No me lo creía, yo voy por la mañana, que vengo a darles, sí. ¿Cómo fue tu prisión? Y la prisión de ustedes, no solamente la tuya, sino de los jóvenes, muchísimos, los cientos, los miles de jóvenes que fueron encarcelados. Y algunos de ellos, muchos de ellos, la mayor parte de ellos todavía están en prisiones. ¿Cómo ha sido la prisión de ustedes? La prisión. La prisión política es bastante, bastante, bastante complicada. Ellos te obligan, te obligan a estar firme o a declinar, a ser partícipes de todo lo que ellos quieran hacer contigo. La única opción que yo opté, que yo vi, era estar firme y enfrentarme a ellos. Simplemente esa fue la única opción que yo vi. Y la prisión es bastante complicada, media disciplinaria una tras de otra. Es un trabajo de profilarse constantemente, son telarañas que te dejen, que es un trabajo de profilarse, es un trabajo psicológico. Es un trabajo bastante complicado. Ellos realmente, cuando ellos ven tu parte, ellos no te enfrentan directamente a ti, pero te detenen telarañas. Ellos hacen casi prácticamente imposible la prisión. Te recibieron con patria y vida. Estábamos viendo un video, Roxana y Andy, de Ali Sánchez, de la mamá de Ali Sánchez también hace unos minutos, y lo recibieron igual, con patria y vida. Eso quiere decir que el compromiso que te llevó a ti a la prisión todavía está presente en ti, en tu hermana, en los que te recibieron. Porque eso era, o sea, cantar patria y vida, recibiéndote. Eso es una declaración de principio de lo que ustedes hicieron ahí. No, no. Los ideales no se negocian. Los ideales no se negocian. Eso está más que claro. Y yo sí quiero decirles que ahora es que esto empieza. Ellos no saben lo que provocaron cada uno de nosotros. Y nos hicieron cabeza sin serlo, a cada uno de nosotros. Nosotros somos ejemplos, ejemplos claros de la injusticia, la injusticia que impede en este país. Y simplemente, ahora es Mancastrista, estoy esperando que vengan por ahí. Que quisiera, está acá, él no estoy adaptado a decirle por un teléfono. Yo hablé personalmente con el I.S. Lávila y se lo estuve diciendo. Él me decía que esto es poco a poco, etc. Pero yo quisiera decirse lo ayer en la cara, como se lo decía, frente con él. Y así. Roxana, ¿se continúa la lucha para la liberación de todos los que cayeron presos ese día? Exactamente. En primer lugar, mi hermano no está libre. Mi hermano simplemente está pasando una pequeña parte de este tiempo con nosotros. Pero todavía la libertad no la tiene en sus manos. Todavía no hay un papel que diga que él está libre. Y mientras él siga, todavía en estos procesos de que tengamos que seguir con abogados, con cosas, él sigue estando encarcelado. O sea, sigue estando vigilado. Nuestra familia sigue estando vigilada constantemente. Y por esta razón vamos a seguir. Vamos a seguir. Y bueno, pues a las consecuencias que sean, ahora mismo no pueden venir a recoger. Y pues nos pararemos y gritaremos más fuerte que nunca. Y la amaremos. Pero mi hermano, y en estos momentos, el hecho de tenerlo aquí, ya él sabe más o menos lo que se siente. Y él sabe que todo lo que le decíamos en la prisión no era mentira. Él le decía que estábamos haciendo cosas y él no me creía. Y ya él lo sabe de que es verdad. Y al menos ahora vamos a estar más tranquilos porque él sabe que realmente sí vamos a estar acá afuera peleando por él. ¿Cómo que no? Y el día que se lo lleven estos días para terminar su condena, pues estaremos nosotros ahí firmes, más firmes que nunca, hasta verlo libre completamente. Y obviamente el proyecto de ayuda continúa. El proyecto de ayuda de los valientes del 11J continúa porque siguen habiendo presos políticos encarcelados. Creo que perdimos la comunicación. Se frizó. Qué lástima. Pero esto sin lugar a dudas yo creo que es un ejemplo, ¿no? Es de admirar. Es de admirar no solamente el valor de Andy y de todos estos jóvenes, criaturas ellos, ¿no? Algunos de ellos, como ustedes acaban de escuchar, 17, 18, 19 años, sino de los familiares. Ella ha hablado de este proyecto en el cual no solamente le dan albergue a las familias que no tienen donde quedarse cuando van a prisión cerca donde ellos viven, sino hasta llevan alimentos a las cárceles. El nivel de solidaridad es tremendo. Tremendo. Y yo creo que es de admirar. Creo que lo tenemos nuevamente ahí. Y no quería despedir el segmento sin agradecerte a ustedes este nivel de compromiso y este nivel de dedicación porque ustedes no solamente, tú no solamente has luchado por tu hermano y hablabas del proyecto que ustedes tienen, ustedes han estado luchando por todos los presos. Ustedes han estado dando alimentos, ustedes han estado dando albergue y este nivel de solidaridad lo vimos al principio, en los años 60, después se perdió un poquitito, pero ustedes están recogiendo un legado que sin lugar a dudas habla extraordinariamente bien de ustedes y de la tradición cubana de solidaridad. Roxana, Andi, muchísimas gracias. De verdad que sí, nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro respeto. Gracias a ustedes, de verdad, por darnos el espacio. Muchas gracias. Gracias, Andi. Partió un abrazo y nuestra admiración y nuestro respeto también. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Qué emocionante ver a estos muchachos que dieron tanto y que están sufriendo tanto por la libertad de todos nosotros, no solamente la libertad de ellos. Hay más noticias, continuamos con más informaciones, pero antes vamos a publicidad y regresamos acá en Los Implicados.